Esa no porque me veo I love you guys Vuelve a decir que no me quiere Para que me quede bien clarito Para ver si en todas las paredes Dejo de escribir que necesito Ya lo sé Si aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Ya lo sé Pero a mi corazón como diablos Se lo hago a entender Ya lo sé Que aunque tú no me quieras Yo siempre te recordaré Mírame Mírame